Vino, dijo voy y nosotros digo bueno vino, vinieron, porque no son unos y no son dos, no son, y no son ellos dos, son 3000, hubo un saqueo otra vez, no hay mas, se lo robaron, tenemos un cosito para apoyar, el apoya cositos, bueno ellos no son ellos dos que vinieron, atrás de ellos hay 2.400.000 personas más, y digo 2.000.000 porque son un montón, que en realidad están, podríamos decir, trabajando ya de hace un tiempito en una obra que, ¿qué pasó ahora? Que hacen, no, sí, un montón de señas, ¿está todo bien? Sí, no, estaba pensando en el cosito, 08 de A en el cosito, pero la puta madre. ¿Lo afanaron? Desapareció. Desapareció. No, pero más ayer me acuerdo. Igual, han desaparecido. No. Bien, estamos nada más ni nada menos que con una obra que va a estrenar este sábado 27 de mayo a las 21 horas en el Teatro Municipal. Te estoy hablando de la jaula de las mariquitas y tenemos con nosotros a dos de los integrantes, directores y demás, porque nos van a contar más bien quiénes son ellos. Hola. Hola, Víctor. Hola, Matías. ¿Cómo están? Bueno, un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Somos de la jaula de las mariquitas. Mi nombre es Tobias Lesteles, soy el director general y vocal. Y Milano Palau, que es quien se encarga de toda la parte de vestuario. Vestuarista. Es nuestro vestuarista. Y además, es intérprete también en la obra. Ah, también participa en la obra. Al igual que yo. Perfecto, claro. Bien. Así que hacemos las dos cosas, dentro y fuera. O sea, ustedes están hasta las pelotas, digamos. Prácticamente, de acá al sábado van a estar... Sí, 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 tal cual. Exactamente. O sea, el que actúa por ahí actúa está más concentrado en eso. Ustedes están hasta las pelotas. Sí, pero no de acá al sábado. O sea, ya vienen. No, no, pero me imagino... Sí, sí, sí. Tiempo, tiempo ya sé que venimos así. Pero bueno, viste, el último tramo es el peor de todo, porque los detalles y todas esas cosas, ¿o no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, te cuento un poquito de qué trata esta historia. Bueno, La Jaula de las Mariquitas cuenta de una historia entre dos personajes, que es Saúl y Carlos, que son pareja, y que tienen un hijo que se llama Ian. Y este hijo resulta que un día llega a la casa y dice, papá, me voy a casar. ¿Con quién? Con una chica. Y ahí ya empieza el conflicto. Porque ellos dos padres y resulta que se va a casar con una chica. Y una chica hija de un diputado súper conservador. Así que en un detalle menor. Y ahí empieza toda la cuestión del problema entre las familias y todo lo que se empieza a desatar. Así que no quiero espolear toda la historia. Pero bueno, ahí, si querés, Emi, podés seguir contando un poquitito más. Bueno, y la historia transcurre... Esta pareja tiene un cabaret, un cabaret de transformismo. El marido, en ese caso soy yo el intérprete, Emi, es el que presenta. Y su marido, Saúl, es la estrella del cabaret. Entonces todo pasa en relación a eso. En relación cabaret-casa, la casa, hay estatuas, hay una estatua justamente del marido desnudo totalmente, en tamaño real, cuadros y demás cosas que un diputado conservador no puede ver. Está la película. Sí, Jim Hackman hacía el papel del senador. Es excelente, la obra es excelente. Exactamente. Bueno, uno la vió, la puede ver por ustedes, digamos, es excelente. En YouTube está la otra, la del 78, The Kikes of the no sé cuánto en francés. La Calle of All. Esa, que es la de... Y la chica, la chica es la que trabajó en... Conoces a Joe Black. Claro, sí. No me acuerdo el nombre de la chica. Es una obra excelente, la verdad, sí. Sí, bueno, nosotros la reversionamos porque la hicimos comedia musical, por un lado, así que somos más de 25 intérpretes en escena, más técnicos en cinemas, somos como 30, y entre eso tenemos actores, cantantes, bailarines y algunos que pueden hacer las tres cosas también. Así que somos muchísimo, y nosotros la reversionamos y la fusionamos más bien con un... Hay un ruido muy fuerte. No sabemos qué es. No. Ahí está, ahí se fue. ¿El celular? No. ¿El celular? Sí, el celu. Ahí está. Ahí está, ahí es el celu, definitivamente. Bueno, te decía que justamente lo que nosotros hicimos fue reversionar esto y hacer una comedia musical, pero la argentinizamos. ¿Qué es lo que hicimos? Además la fusionamos con una especie de revista. Es decir, que también vamos a ver vedettes, mucho brillo, mucho glamour, mucha piel vamos a ver. Una apuesta en escena importantísima. Sí, exactamente, tenemos un montón de escenografía, vestuario, la mayoría, bueno, en mi caso tengo ocho cambios de vestuario, y la mayoría de todos los intérpretes tienen entre siete y ocho cambios de vestuario, así que lo que corremos atrás es impresionante. La duración, la duración, la duración, aproximadamente dos horas. Ah, un buen tiempo, bien, bien. Sí, sí, sí. Y porque hay de todas partes, tengo entendido... Tanta gente, todo, tengo entendido... Por lo menos vamos a hacer dos horas y todo este semejante quilombo. Tengo entendido porque alguien contó, por ahí se traspapeló alguna información desde adentro, mira cómo me miré, como diciendo, ¿quién habló? No, 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 que tienen una escenografía también imponente que genera también tanto... Bueno, y no hay detalle menor que es en el Teatro Municipal. Exactamente, nada más ni nada menos que tenemos el estreno en el Teatro Municipal. Y como vos bien decías, tenemos muchísima escenografía, mucha utilería, mucha pluma, mucho de todo, pero también no es un detalle menor que todo es producción propia de la compañía. Nosotros hacemos absolutamente todo el vestuario, todas las pelucas, toda la utilería, toda la escenografía, absolutamente todo. Te hago una pregunta, porque este es el estreno, digamos, este sábado, y después... Y después van a venir otras funciones más. Vienen otras funciones. Ah, van a venir otras funciones. Porque este sábado yo no puedo ir, Víctor, tampoco, pero no me la quiero perder. Digo, yo no voy a poder ir. Vos vale que estés, Víctor, ¿eh? Vos te pensé yo me hubiera como una sábado con todo, unos black ahí, cuando yo podía estar viendo plumas. Pero yo la quiero ver, la quiero ver, o sea, obviamente este sábado yo no puedo, no quiero decir voy a ir, no voy a ir. Primero, y yo después, nada me va a importar, que voy a ir yo a verla. O sea, no va a ser la única función, sino que va a haber más. No sé, porque con Tobías estamos ya imaginando giras, cosas, y no sabemos si te vamos a dejar entrar cuando esté la obra atrás. Tal cual, exactamente, vamos a ver, porque no fuiste a la primera estrella. Mirá, mirá lo que le hago a la gente de Serri. Pará, mirá, todavía puedo, a ver si me están escribiendo, fíjense, te mato. No, 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 después veremos, pero yo voy a ir a, imagínate, me lo voy a perder, ni loco me voy a perder. También cabe aclarar que al ser el Teatro Municipal tenemos muchas más facilidades técnicas que por ahí en otros espacios no vamos a tener. Sí, tal cual, así que la puesta en escena grande va a ser en el Municipal. La puta madre, te das cuenta. Así que vos pensalo. Vos pensalo si después esta obra la hacen en El Parral, que es un teatrito chiquitito que está en calle Mitre al 800, que entran 25 personas. Mitre al 864. 25 personas entran. Vos imagínate, yo lo veo en el Municipal, así, a lo grande, cuánta gente. Escaleras de todo ahí, ¿eh? Pero qué payas. Claro, acá va a crear eso, por ejemplo, una escalera, te come dos metros de escenario, ¿qué dónde va a bailar la bailarina? No, ni hablar, ni hablar. Si es chico, entonces... Pero la puta madre, hay que ir al Teatro Municipal. No, pero yo sé que el teatro, después de los éxitos, va a decir... Repetimos. Tobias, podrás volver a poner la obra en cartel aquí del Teatro Municipal, porque si otros pueden... Ay, mirá que era... ¿Qué pasó? Mirá. ¿Qué pasó? Mirá. ¿Se imaginaron que íbamos a...? ¿Hacer una nota con frutitas? No, la verdad, sinceramente no. Yo voy a tomar una manzanita. Congo Vega, ¿viste? Sí, tal cual. Veo que es light, porque el otro día no quiero contar detalles, pero no había frutitas, había otras cosas. ¿Te das cuenta? Había otras cosas. Algo en unas copitas, había cositas. Se mama, los lunes, se mama, los miércoles, ¿viste? Yo voy a venir yo para poner horno. Exactamente. Qué ricas frutas, seguramente es de la frutería de acá abajo. No. Frutas y verduras, el gringo. Nada que ver, ni sabía. ¿De dónde va? Frutas y verduras, la mexicana. Allí, en calle Tucumán, y una de esas. Esta es de la mejor, de ahí del diamante, en Mitre al 300. ¿Lo conozco al muchacho? A Romina, le mandamos salvitos a Romina. Ay, qué lindo, el pack compra el de Romina, mirá, me voy a comer estos pedazos, cortado a mano, por una chica, mirá, que está ahí. Laiana, ahí muy bien. Bueno, paná. Nos vamos de tema seguida, ese es el problema, nos disporzamos mucho. Sí, al cual hablamos demasiado. Quiero que nombres a todos los integrantes que hacen posible el detrás de escena y el escena. O sea, la ficha técnica, como quien diría que la tenés ahí. La tengo acá, me la sé de memoria. Es un montón de gente. Ahora ya no es solo radio, viste, ahora hay mucha filmación, entonces ya no puedo decir que me la sé de memoria. Bueno, tengo mi machete acá. Igual, mirá. Así que, tal cual, sí, mirá, ahí se ve todo. Sí, 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 por eso, ya no se puede decir. Bueno, dirección general, Tobias Lestele, quien le habla. Dirección de Danza Milagros Gribaudo. Dirección de Teatro, Julián Nájel. Técnico en Iluminación, Matías Ruch. Técnico en Sonido, Mauro Torena. Vestuario, Emiliano Palou. Imágenes audiovisuales, Joaquín Sardinia. Utilería y escenografía, Ezequiel Vega. Zazá, el personaje de Zazá, es Tobias Lestele, que soy yo quien habla. Carlos, Emiliano Palou, que está aquí al lado mío. Eva, es Mario Dupont. Santiago González, Marilina López, Santiago Antoñans, Carolina Valete, Melanie Godino, Carolina Moriondo, Cintia Sabachuk, Giselle Cabrera, Tizzy Petris, Florencia Magnani, Milagros Gribaudo, Mika Fornetti, Micaela Grill González, Micaela Caño, Mía Gersegnir, Victoria Molina, Lucas Sánchez, Leandro González, conocido más bien como Lalemi. Y alguno que otro más que no se está pasando. Así que son un montón. ¿Quién es Dupont? Mario Dupont. Es un actor. Es un actor, no toca la tuba. Exactamente. Es un actor y es músico, además. Exactamente. Es uno de los de Schlepper. Por eso, que toca la tuba, el que anda en una motito. El que anda en la motito, que cuando anda, tiene el coso atrás, no se ve. Tal cual. Le ve en la tuba. Ese Mario. Le ve en la tuba. Le ve en la tuba. Pone esa moto. Y ves una tuba sola. Es muy gracioso, es muy gracioso verlo a él. Quiero un montón y le mando saludos. Bueno, él va a estar haciendo el papel de Eva, de la mucama. Así que imagínatelo a él con un vestidito así muy chiquitito. Muy bueno, mirá que le mucama con un plumerito. Y después nombró a otra chica, que vos la conocés, que ha venido acá con una banda. Carolina Moriondo. Excelente cantante, excelente cantante. Ella vino acá. Sí, sí, sí. No sé si no vino con Woodfang, con algo vino. Exactamente, con Woodfang, si no me equivoco. No, no, no. Ah, capaz que fue el día que yo no vine. Ah, el día que vos no viniste acá hubo una joda bárbaro. ¿Sí? Ah, bueno, yo no sé. A ese programa que tenés vos. No, no seas malo. Mirá esto. Mirá. Bueno, esos son todos los que actúan. Sí, exactamente. Son todos los intérpretes y ahí tenemos un poquito también de la parte de la ficha de dirección. A ver, gente que está del otro lado, tenemos dos entradas para sortear. Las podemos sortear por Instagram, por el Instagram de Congo. Tienen que mandar un mensajito diciendo me quiero ganar las entradas para la jaula de las mariquitas. Y ahí vas a estar participando, ¿sí? Sí, tal cual. Perfecto. Mirá, ahí está. Exactamente. Qué bueno. Entonces, tenemos, además de toda esta historia y además, es una comedia musical. Exactamente, una excelentísima comedia musical. ¿Y cuándo arranca todo esto? Y esto arranca ya hace mucho tiempo, en realidad. Te diré que, si bien los ensayos para esta puesta arrancaron en marzo, en realidad todo lo que tiene que ver con la parte, como te dije, de producción, de todo lo que es escenografía, utilería, vestuario, etc. Arrancó ya hace dos años y algo, aprox. Sí, más o menos. A ver, te des una idea. ¿Tanto? Un montón. Un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, pero la producción que, por lo que estabas contando, lleva su tiempo esa producción. O sea, es mucho laburo. Es que es muchísimo, muchísimo laburo, porque justamente son plumas, espaldares, casquetes, y todo. Vos no viste unos ensayos. Yo estoy viendo tantas cosas que me da una emoción, porque no hemos visto en Bahía, durante años, plumas. ¿Dónde ves plumas? ¿Dónde ves un espectáculo que haya plumas? Y acá hay plumas. Y eso es como mucho vedetismo. Y me encantó, pero vedetismo del bueno, no decir vedetismo de decir, no, vedetismo de vedet. Eso está re bueno. De teatro, de teatro, de obra de teatro, digamos. Sí, exactamente. Del teatro de revista de la calle Corrientes. Una puesta en escena importantísima y, como dije, en el teatro municipal está todo a favor, digamos. No hay nada en contra. No hay nada en contra. Es más, ayer tuvimos ya el ensayo general durante tres horas y con todos los técnicos, que también le agradecemos a todos los técnicos del municipal, que la verdad que nos han recibido y han sido muy atentos con nosotros. Así que para que esté todo bien a punto y afilado para este sábado a las 21 horas. ¡Qué lindo! O sea que... No te lo podés perder, no te lo podés perder, porque la verdad, después todo lo que escuchaste, la verdad merece la pena ir, así que ojalá, ojalá, no, la mejor de los éxitos para este sábado y ojalá pueda ir. Vos, ojalá algún día te contraten para hacer el papel de DuPont. DuPont, tal cual, mirá, te ves ahí con... Yo ya me veo en cualquier lado, no tengo problema. No es un repapel, es un repapel. Es un repapel. Porque además es un desafío cuando vos te tenés que poner un traje o algo y ser otra persona, es como un cambio de rol que explota. No, aparte la obra, ya, bueno, uno que ha visto la película o lo que sea, ya más o menos tenés una idea, es muy buena, la historia es muy buena, es muy divertida. ¿Cuántos son en escena, entonces? Y en escena somos 25, sí. Bueno, vos imaginate 25. Vos imaginate que uno de los 25 le venga la tía de Villalonga, la prima de Pedro Luro, la madrina de allá de, ¿cómo se llama? Argerich, no sé, me fui todo por esa rama. Pero ponele que una tenga toda familia. Y que cada una venga con dos personas más. Ya ahí tenés una sola persona, traería nueve. Con una sola que traiga nueve, diez. Pongámosle diez. Que otro traiga diez, que otro traiga diez. Eso va a estar, va a reventar. Y vos te lo vas a perder. A explotar. Todavía no sé, todavía no sé. ¡Qué horror! Todavía no sé. ¡Qué horror! Y vas a ir a comer un churrasco a Serri. Y nosotros vamos a estar cauleando. Todavía no se sabe, todavía no se sabe. Sí, exactamente. Chicos, la verdad, un placer que hayan venido. Muchas gracias. Nada, el mejor de los éxitos para este sábado. Y quiero ir a ver la obra. Si no voy a este sábado, lo voy a ir a ver seguramente en otra ocasión. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Pero ahora no creo que estemos. Tal cual, exactamente. No sé si vamos a estar la próxima. Yo sí te vamos a dejar entrar. Pero bueno, déjame decir que para aquellos que por ahí no lleguen a poder ganarse hoy la entrada, también tenemos promociones. Porque tenemos el 25% de cuentos para empleados de comercio, para jubilados y para estudiantes. Estudiantes de cualquier institución y demás. Así que tenemos un 25% de descuento que no es. Y hay distintos valores, ¿no? ¿Cierto? La entrada. Exactamente. Tenemos entradas de distintos valores. Tenemos en platea desde 2.800, palcos bajos 2.600, palcos primer piso 2.000, palcos del segundo piso 1.800 y el paraíso 1.600. Así que muchas diferentes oportunidades. Yo si iría al paraíso, iría con esto así. Que es como un palo con un lente. Ah, sí. Para ver así, de lejos. Ay, buenísimo. Que son dos, no uno. Tiene dos. Y ves de lejos así, eso sería una barbaridad. Es excelente. Ahora, yo si trabajar en la compañía Renard, ¿cómo es? Renard. Renard. En algún momento le hubiera escondido en algún ensayo ese cuadernito. Y que diga, ¿dónde está mi cuaderno? Después de decir, acá está, aunque se enoje. Porque tiene todo ahí. Y Tobías pegándole con un palo a alguien. ¿Te das cuenta? A él, ponéle. Sí. Seguro, él va a ser el primero que va a cobrar. O al otro, ¿cómo se llama? A Dupont. No, Dupont, no sé. ¿Por qué? Al de teatro. A Julián. A Julián. Dicen, ¿dónde está los olores? Y yo, decían, acá está. Chicos, un placer que hayan venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Estaba rica la fruta. Deliciosa. Frutas de los de los rumines, no sé dónde. Buenísimo. Gracias. Nosotros nos vamos entonces a una tanda. Escuchá. Ah, no, vamos directamente a la tanda. Vamos a la tanda porque ya tenemos más cosas. Hay que cortar el fiambre. La música sos vos.